¿Cómo cultivar las semillas de las frutas y vegetales? Ya sabía que era importante, una de las soluciones que di fue el cultivar masivamente y reforestar masivamente el planeta Tierra, pero yo pensé, ¿por qué no ponemos también árboles frutales para la construcción? Para que los animales y las personas los puedan comer siempre y a la hora que quieran. Gracias. 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 Gracias.